Las relaciones diplomáticas con Colombia deben romperse mientras siga Gustavo Petro de presidente. Esto lo afirma el congresista peruano Jorge Montoya. Pide que las relaciones diplomáticas con Colombia deben romperse, tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien comparó a la Policía Nacional del Perú con el régimen nazi. 12 de febrero del 2023. El presidente de Colombia Gustavo Petro comparó a la Policía Nacional del Perú, PNP, con el régimen nazi y asegura que está rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. En Perú marchan como nazis contra su propio pueblo rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo Petro en un discurso durante la posesión de los embajadores de Colombia en países como China, México, Canadá y Brasil. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura, dijo Gustavo Petro. Indicó que todos los gobiernos de América Latina que firmaron el tratado, incluido Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. El mandatario colombiano se había referido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 20 de enero, en la que se condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, partido político que surgió como base de los acuerdos de la Uribe firmados entre las FARC y el gobierno de Elisario Betancourt en 1948. Ahora acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica. Uno no sabe qué es peor, porque la sentencia sobre la Unión Patriótica, ni más ni menos, dice que el Estado colombiano no solamente es asesino, sino genocida. Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida, expresó Petro antes de hacer la comparación con la Alemania nazi. Esta es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde un punto de vista. Por su parte, el congresista por renovación popular, Jorge Montoya, se pronunció a través de su cuenta de Twitter tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre la Policía Nacional del Perú, acalificándolo de nazi. Jorge Montoya indica que los insultos de Gustavo Petro deben parar y pide al gobierno peruano romper inmediatamente las relaciones diplomáticas mientras Petro siga el presidente de Colombia. Los continuos insultos del espierrillero deben parar. El gobierno de Perú no puede aceptar este tipo de agravios contra el Estado. Las relaciones diplomáticas deben romperse inmediato mientras siga ese presidente en funciones. Como se recuerda, la institución policial desplegó el jueves cerca de 10.000 efectivos en el Centro Histórico de Lima, ante la huelga nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, para exigir la renuncia de la presidenta Divina Boluarte y el adelanto a elecciones generales en el 2023.